En las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se realizó el lanzamiento del libro Obituarios de la Carne y Acoso Textual, de los poetas Gabriel Cisneros Avedrabo y Rolando Catán. Muy agradecido de ser parte de un libro, ser parte de dialogar con acto textual de Rolando y de dialogar con su poesía. Los poemarios de ambos autores corresponden al tomo número 25 de la colección Dos Alas, que busca promocionar la poesía ecuatoriana con la internacional en los países de habla hispana. Uno se vuelve de alguna forma embajador del poeta con el que comparte el libro y Obituarios de la Carne es un libro sumamente bien escrito, a mí me llamó mucho la atención el eco que tiene cada uno de los versos que viene realmente desde una reconciliación con la muerte. El lanzamiento de esta obra poética se lo realizará también en otras ciudades del país. Vamos a presentar el libro en la ciudad de Río Bamba, el día jueves lo presentaremos en Cuenca, el viernes lo vamos a presentar en la ciudad de Guayaquil. Es un largo para el linaje de estas palabras, buscando públicos diferentes, buscando encontrarse, si algún sentido tiene un libro también es el ser leído. Creo que la gran aspiración de todo artista es la sobrevivencia de su obra a su propia vida.